Acá en Ciudad de Morococha Estamos con los hermanos de la Nación Chocca, Mancavelica Sus comunidades, sus anexos, sus provincias, sus sitios están aquí Estamos en la parte superior donde se puede apreciar ya la carretera central totalmente bloqueada Aquí nosotros estamos ya las 24, no 48 horas Pero notándonos con esta medida de lucha en beneficio de la mayoría de los peruanos Bien hermanos, desde aquí llamamos, convocamos a nuestros hermanos que aún todavía no se han sumado Tienen que sumarse porque la lucha es de todos Aquí no estamos luchando por una organización, algo por el estilo Sino en beneficio de todos los peruanos porque la constitución ha pesoteado nuestros derechos de todos los peruanos Yo invitaría a la gente de la OREA que nos unamos a la lucha, que todos paramos esto Para que de una vez la señora Dina se vaya y el Congreso se cierre Porque ya nos están pisoteando nuestros derechos Total ya nos están haciendo Entonces si nosotros no nos levantamos en pie de guerra van a seguir pisoteándonos Entonces no hay que permitir eso Ahora o nunca tenemos que lograr el propósito de todos los peruanos Aquí estamos luchando por nuestro Perú, por nuestra patria Que la señora Dina Volgarte que nos está matando a cada uno de nosotros Con los militares, con los policías y hasta el último vamos a luchar nosotros Hasta que renuncie la señora Dina Volgarte y el señor Tarula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!